¿Qué es la burguesía exportadora? Entonces te preguntaba Jesús si hay efectivamente una burguesía exportadora, una burguesía productiva, no solo una burguesía rentista. Correcto, nosotros estamos en medio de una crisis de un modelo económico, el que hemos llamado modelo rentista y modelo dependiente, modelo capitalista caduco y la propuesta nuestra es el modelo productivo, el modelo exportador, el modelo basado en la productividad y en el trabajo. Y tú me preguntas, ¿existen las posibilidades para avanzar en esa dirección con los empresarios, con la burguesía? Mira, hay un sector empresarial que efectivamente ha invertido, ha innovado, ha apostado al país. Y ahí están las empresas, ahí está su trabajo y ha superado los grandes embates de las diferentes crisis a lo largo de las últimas décadas. Y ese sector empresarial ha acudido al llamado del presidente Nicolás Maduro para conformar el Consejo Nacional de Economía Productiva. Con ellos hablamos nosotros y yo he visitado en estos seis meses de trabajo centenares de empresas, sin exagerarte, centenares, y todas ellas tienen capacidad productiva y están orientadas o se están orientando hacia las exportaciones. ¿Estamos hablando de una alianza de clases para impulsar el modelo de la revolución? Se trata de una coincidencia histórica en función de un problema fundamental. El problema fundamental del país en estos momentos es el problema económico, la caída de los precios del petróleo, el aparato productivo que está arrastrando lastres terribles como el atraso tecnológico, la falta de inversión o la desinversión, el parasitismo, práctica muy arraigada de parasitismo. Y en función de superar eso nosotros convocamos a todos los actores, a todos. ¿Qué garantías? Trabajadores, empresarios, empresas públicas y ahí vamos a avanzar. ¿Qué garantías? Porque puede que siga habiendo desconfianza, temor ante una tentativa estatista por parte del gobierno. ¿Qué garantías se les está ofreciendo a los exportadores? En el tema de las garantías... Y al empresariado en general, ¿no? Sí, sí. En el tema de las garantías está establecido en la Constitución y es parte de la conducta del presidente Nicolás Maduro y lo que hizo el presidente Chávez. Aquí en Venezuela casi el 70% de toda la economía está en manos de privados. En los años 70, el porcentaje de los privados era muy inferior a estos momentos. Es decir, que no está en nuestro ánimo desarrollar una economía estatizada. Lo que sí queremos es que las empresas fundamentales que motoricen el desarrollo del país esté en manos del Estado y ahí tenemos que hacernos una autocrítica. Tenemos que ser mucho más eficientes en la conducción de estas empresas. Y el resto de las economías van a jugar un papel igualmente fundamental. Y nosotros les ofrecemos todas las garantías. ¿Cuáles son las garantías? Que puedan producir, que puedan vender sus productos, que puedan obtener sus ganancias. Hay un problema que se planteó desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Un sector conformado por grandes grupos económicos que detentaron el poder, que explotaron a toda la sociedad, incluyendo a buena parte de los empresarios, bueno, gozaron de enormes privilegios y eran quienes dirigían las estructuras de poder. Por supuesto, cuando son desplazados, de las estructuras de poder se resisten y reaccionan con violencia. Y esa violencia la vienen desarrollando desde Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro. Han utilizado su poder económico como instrumento político para derrocar el gobierno. Pero ahorita se está promoviendo entonces un emprendimiento productivo, exportador. Claro, la mayoría de los empresarios no está en esa onda. Y la mayoría de los empresarios, con el esfuerzo que está haciendo ahora, se está deslastrando esa actitud, esa hostilidad hacia el gobierno, por una parte, y en segundo lugar, la actuación parasitaria. Y los empresarios venezolanos, y yo estoy asombrado, porque superó ampliamente mi expectativa, la capacidad de reacción que podían tener los productores nacionales ante la posibilidad de exportar. Todos se están orientando a la exportación. Tenemos una capacidad instalada muy importante. Empresas dotadas de tecnología, algunas de ellas modernas, de última generación, y aquí se está exportando de todo. La semana pasada acudimos nosotros a la primera exportación de computadores por parte de la empresa Siragon. Siragon, entonces, incluso productos de alto componente tecnológico están en capacidad de colocarse en el exterior. Y así podemos hablar. Yo he visto exportar aquí de todo, de absolutamente todo. Pero muchas de estas empresas dependen mucho de la materia prima importada. Y no hay dólares. Ese es un problema que tenemos. O el Estado ya no puede proporcionar la misma cantidad de dólares. No tenemos la fuente de visión. Ellos están colocando, están invirtiendo en dólares. Y ese es un elemento que nos hace entender a nosotros que hay un mayor clima de confianza. Hay sectores que han aceptado la oferta que ha hecho el gobierno venezolano. Traigan sus dólares, exporten con sus aparatos productivos, con sus unidades productivas, y la totalidad de esas exportaciones las podrán retener para recuperar sus posiciones en dólares. Entonces, el sector plástico, el sector camaronero, empresas grandes y pequeñas, individuales, han traído sus dólares con ese propósito. Exportarán y la totalidad de las... Incluso una gran empresa como la Polar tuvo que doblegarse frente al primer intento de querer chantajear al gobierno. Y se aceptó, pues. Aceptó lo que impone la necesidad del país, que todos trabajen en función de mismos propósitos. Frente a la inflación, que es un factor que distorsiona los procesos productivos. Es difícil calcular los costos, la rentabilidad, con un nivel de inflación creciente. Sí, eso es una calamidad. La inflación tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias negativas. Dos de las más importantes son las siguientes. El impacto que genera sobre los salarios, sobre los presupuestos familiares. Aquí el gobierno ha hecho un esfuerzo histórico, realmente gigantesco, para incrementar los salarios, para fortalecer las políticas sociales, para seguir brindando bienestar al pueblo, con limitaciones, con limitaciones, con errores, con errores, con problemas, con problemas. Pero ahí está. Si no existiese esa respuesta por parte del gobierno bolivariano, sería imposible sustentar una situación de relativa estabilidad social. Excluimos en estos momentos la posibilidad de un estallido. Y el otro gran flagelo, la otra gran situación muy negativa que genera la inflación, es la distorsión económica que genera, y bueno, la desconfianza, el rechazo, y la economía tiende a postrarse. Bueno, nosotros tenemos el gran desafío, superar el problema inflacionario con mayor producción, es decir, incrementar la producción en medio de una creciente inflación, y con esa mayor producción, crear las condiciones para que la inflación se vaya aplacando. La inflación tiene dos componentes fundamentales en estos momentos. Las deficiencias productivas, la escasa capacidad de producción, por una parte, y por otra parte, las presiones especulativas terribles que hay en una sociedad o en una economía como la nuestra en Venezuela, están las empresas que obtienen las mayores tasas de ganancias de todo el planeta, por supuesto, que eso infla los precios, por supuesto que eso es una fuente especulativa y de inflación muy importante, alimentado por los elementos de la guerra económica, como Dollar Today, un intento para destruir la moneda nacional, y bueno, ahora estamos viendo las gravísimas consecuencias. Entonces, ahí observamos, ¿no?, como lo político y lo económico se vinculan y hacen una dialéctica muy negativa para lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos. La guerra económica como instrumento político para desestabilizar una sociedad. ¿Qué pueden esperar los venezolanos ahora, con todas estas medidas, todos estos esfuerzos que se están haciendo en el campo de las exportaciones, y particularmente en el terreno del abastecimiento de alimentos y medicinas, que es grave, y es lo que está generando estos niveles de descontento y molestia en la población, ¿qué pueden esperar los venezolanos a corto plazo para mejorar los niveles de abastecimiento? La respuesta es cuando regresemos a los comerciales.